Hanna, gul, se, ne, muy bien, muy bien, además, además, muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio, en kimayase, sudomaki, seguido, por el otro lado, encima del cinturón, con un puño, muy bien, giro, y punto, entonces, desde acá sería así, mira, desde chumbiyase, vamos a ponernos en una postura, vamos a ponernos en una postura que se llama kimayase, postura de ajiyake, o de akabaita, bloqueando con la izquierda, sudomaki, la otra mano aquí, punto, esta postura se llama chumbu yase, miro, giro la mano, para bloquear nuevamente, sudomaki, Abre la mano, Giancarlo, bloqueo, y puño, dul, bien, respira, Hanna, shh, Dul. Ahora acompañamos esa respiración, esa respiración con un kia. Hanna. Muy bien. Hanna. Dun. Sed. Ne. Aro. Shou.